¿Me viene a inscribir? Es un nombre completo. Lo primero era inscribirse de forma gratuita. Luego de recibir algunas instrucciones, los más pequeños aprobaban sus bicicletas, todo antes de comenzar el recorrido. Fueron casi 6 kilómetros los que estos participantes lograron completar en la cicletada familiar organizada por Carabineros de Constitución en conmemoración de los 50 años de la muerte del héroe nacional del siglo XX, Teniente Hernán Merino Correa. Tras finalizar el tramo, se sortearon varios premios. Matías fue uno de los favorecidos. Muy bueno. Muy organizado. Ya. Ya. Oye, ¿te cansaste mucho? No. ¿Tú sales a andar en bicicleta habitualmente o no? Sí, todos los días. ¿Salí a andar en bicicleta todos los días? Sí. Oye, ¿con qué viniste? ¿Con mi pierna? ¿Con su prima? Y mi mano. Ah, ¿y tu hermano? Sí. ¿Lo pasaste bien? Sí. ¿Oye, le ganaste dos premios? Sí. ¿Estás contento? Para Carabineros, el número de participantes se permitió sacar cuentas alegres. Muy bueno el balance que tuvimos de la actividad que desarrollamos durante la mañana. Una actividad que la verdad es que le dio a las familias que vinieron y a los participantes una mañana muy agradable, muy divertida, sobre todo deportiva, inculcando el deporte en las personas, sobre todo en la comunidad maulina. Y recalcando los valores que nos entrega la figura del teniente Hernán Melino Correa, el héroe nacional del siglo XX. Entonces por eso le quiero dar los agradecimientos a todas las personas que concurrieron a esta actividad. El trayecto de los deportistas siempre estuvo apoyado por integrantes de la agrupación ARE. Todo para evitar accidentes. Bueno, fuimos convocados y aquí estamos para dar nuestro apoyo en lo que nosotros sabemos hacer de seguridad en cuanto a trauma, acompañando la corrida, los distintos puntos de la ciudad, las calles más peligrosas. Porque era una corrida familiar, no era una competencia. Así que había muchos niños en sus bicicletas pequeñitas, así que también queríamos darle soporte a ellos y seguridad. Familias completas que dejaron de lado el sedentarismo para tomarse los espacios públicos y practicar deportes.